Luego de que en semanas anteriores se diera a conocer el malestar del personal de transportes Tangamanga por la forma en que su sueldo se vio recortado como producto de la epidemia, a pesar de que sus dirigentes salieron a exponer un escenario totalmente distinto, este martes la situación terminó por detonar con la entrada en paro de labores de los trabajadores de la citada empresa. Uno de los afectados, de nombre Enrique Martínez, señaló que la problemática es que hace 8 meses su salario se vio restringido con motivo de la crisis sanitaria. Este hecho ha representado serias afectaciones mientras que los dirigentes se niegan a entregarles el ingreso que tenían antes de la situación. Por dicha razón, sumado a la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido, los afectados no tuvieron más opción que llevar a cabo un paro provisional el día de hoy. Detalló que sí se les está pagando, pero les fueron retiradas varias de las prestaciones económicas que tenían teniendo únicamente el ingreso de su sueldo, que es de 923 pesos a la semana. Ya considerando el ingreso extra, eran 2100, aunque a esto había que quitarle las deudas de cada persona en particular. Señaló que un aproximado de 80 trabajadores se encuentran en esta condición. Si bien se han tenido acercamientos con transporte estrangamanga, sus dirigentes no han querido acceder a sus peticiones a pesar de que, según lo califican ellos, son las justas, puesto que solo se pide retomar el salario pasado. Advirtió que de no existir solución, el paro se extenderá a lo que sea necesario, dándoles como plazo de hoy a mañana para resolver. Con imágenes de Héctor Guevara para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.